Buenos días padres y madres de familia encargados y alumnos de cuarto grado. Esta semana en la clase de artes estaremos viendo el tema los colores opuestos y esos colores que vamos a estudiar serán el color blanco y el color negro. Hay muchos otros colores opuestos pero en esta semana corresponde el blanco y el negro. ¿Qué son los colores opuestos? Pues los colores opuestos también llamados complementarios son aquellos colores que se encuentran en una posición oponible dentro del círculo gramático. El blanco y el negro son colores opuestos pero al igual que el gris no poseen coloridos, son colores neutros y por lo tanto no aparecen en un círculo cromático. El blanco es la presencia de todos los colores y el negro es su ausencia total. Tenemos el color negro y tenemos el color blanco respectivamente. Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris que también se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado círculo cromático en escala de grises o el círculo de grises. Esta triada de colores es la generada de la infinitud de todos los colores posibles de ser percibidos por el ojo factible de usarse en las artes gráficas ya que permite una finita cantidad de subdivisiones. Si podemos observar en esa parte de aquí se encuentra el blanco, básicamente invisible, y por el otro lado, el lado opuesto, tenemos el color negro. Y la combinación de ellos da una escala de grises de tono intermedio. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de nuestro entorno, de cosas de nuestro entorno, básicamente animales que los encontramos con una combinación de blanco y negro, tales como los osos pandas. La mayoría de vacas probablemente tienen esa combinación de blanco y negro. Algunos perros, mascotas, tienen esta combinación también. Y los pingüinos, al igual de los pandas, los encontramos básicamente siempre con estos dos colores. Bien, les explico la asignación de la semana. Ustedes van a tener que crear y colorar una secuencia de color en blanco y negro. Les explico qué es una secuencia. Aquí hay dos ejemplos. Van a seguir una secuencia de colores. Si ustedes se fijan, mientras un lado está pintado en negro, el siguiente o el opuesto está pintado en color blanco para crear una secuencia completa. Esta es la secuencia que ustedes deberán crear y colorear siguiendo este ejemplo. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos hojas blancas, un lápiz grafito, un marcador negro, regla, y tres objetos en forma circular de distinto tamaño. Es decir, uno más grande, uno mediano y uno más pequeño. Les doy las instrucciones de manera general. Más adelante les explicaré paso por paso de cómo crear una secuencia en color blanco y negro. En una hoja de papel blanco, dibuja en el centro de ella un cuadrado. Dibuja con algún objeto circular tres círculos en cada una de las hojas del cuadrado. Dentro de los círculos dibuja otros dos más pequeños. Y luego, por último, van a colorear con marcador negro la secuencia de colores en negro siguiendo el ejemplo. Bien, aquí están los materiales. Necesitamos hojas blancas, un lápiz grafito, marcador, una regla, y tres objetos cualquiera o cualquier objeto que ustedes encuentren en su casa de diferentes tamaños. Uno más grande, uno mediano y el otro más pequeño. El paso número uno. En una hoja de papel blanco, dibuja en el centro de ella un cuadrado. Número dos, dibuja con algún objeto circular cuatro círculos en el centro de cada lado del cuadrado como se observa en el ejemplo. Paso número tres. Dentro de los mismos círculos que usted ya dibujó, dibujar otros dos más pequeños. Y por último, va a colorear con marcador negro la secuencia de colores la secuencia de negro y blanco siguiendo el ejemplo. Ahí tenemos una práctica que yo hice, así más o menos les tiene que quedar. Yo solo coloreé la primera secuencia para mostrarles a ustedes. Si se fijan, la secuencia es en la parte superior color negro y la parte de abajo que es el opuesto del negro va a color blanco y así sucesivamente hasta crear esta secuencia. Ustedes se fijan, parece muy sencillo, pero a la hora de colorear ustedes deben tener cuidado, ya que el marcador puede verse de manera en un solo lado, debe de colorearse para un solo lado. Lo único que necesitan es marcador negro, no necesitan pintura, lo deben de hacer con marcador negro únicamente. Les recuerdo entregar las asignaciones el día viernes antes de las cinco de la tarde, ya sea vía WhatsApp o la plataforma de Google Classroom. Cualquier duda y consulta que usted tenga durante la semana sobre la asignación o el tema, usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Divino Creador esté derramando unas bendiciones sobre su vida. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.